¿Qué es la seguridad en la red? La seguridad está definida como un método de protección de los datos frente a procesos de lectura y usos no autorizados, incluyendo modificaciones, destrucción o inhabilidad para su manejo. En este sentido, la seguridad en una red debe combinar una serie de medidas para proteger las redes del acceso no autorizado y el uso de la información o pérdida de manera incorrecta, de acuerdo a cada necesidad y usuario. Por otro lado, la seguridad en la web es un conjunto de tácticas, prácticas y tecnologías para resguardar a los servidores, usuarios y organizaciones de los riesgos que se puedan presentar. La interacción constante de todo tipo de servidores y usuarios que usan la Internet bajo diferentes propósitos educativos, laborales, científicos, Es un proceso complejo que permite la realización de múltiples necesidades y también es una forma que contiene diversas fallas de seguridad potencial. Los servidores son la cara de las organizaciones, se presentan al medio electrónico por medio de un servidor, pueden estar relacionados por motivos comerciales y de dinero. Son protegidos a través de protocolos criptográficos integrados a los navegadores con el fin de asegurar las transacciones en cualquier magnitud. Debido a la naturaleza de los servidores, estos son diseñados para que sean conectados con bases de datos, sistemas y programas que se ejecutan en la red de una organización. Sin embargo, deben estar en sincronía para no comprometer la seguridad de todo el sistema. Segmento 8 Para finalizar, es importante señalar que, como le expresa Marco Polo Zahagún Pedraza en su monografía titulada Seguridad Informática, no existe un control de seguridad único, sino que las empresas deben contar con diversas capas de seguridad en todos los niveles de su información para poder así detectar el problema en algunos de estos puntos antes de que llegue a la información crucial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!